Yo creo que esto que ha pasado con el que era el subsecretario de Inspección, en nuestra época era subsecretario de Inspección General, ahora se llama inspector no sé cuánto, el que maneja las inspecciones de la Ciudad de Buenos Aires, que no ha tenido el problema de salir con topadoras a masacrar gente humilde, porque la gran crítica que yo le hago al gobierno de Macri es que nunca se equivocó, siempre se la agarró con los de abajo. Cuando llegó al gobierno fue con los trabajadores de la ciudad que había que echarlos a todos los que no tenían, que no eran plantas permanentes. Y resulta que en la época de Cavallo tenía su obligación de dar un contrato basura porque no se podía nombrar plantas permanentes. Después se la agarró con los trabajadores del Colón, después se la agarró con la obra social de los trabajadores y después se la agarró con la gente pobre, vendedores de la Ciudad de Buenos Aires. La topadora fue en Liniers hace algunas semanas, hace muy poco, recordemos eso para que la gente sepa de qué estamos hablando. Incluso este señor Ríos, que acababa de asumir en inspección general, como premio a haber sido leal a Macri en Boca. Sí, la verdad que... Sí, yo creo que Macri ahí uno lo puede imputar una gran cantidad de errores de gestión, hay improvisación e ineficiencia, es una cuestión general, a pesar de haber aumentado mucho el gasto político, porque nombró mucha gente y por mucho más recursos de los que había antes, impuestos políticos, sin llegar a implementar, porque nunca pudo implementar otra cosa que volvió para atrás, que era un premio a los buenos funcionarios, no sabemos si nunca lo implementó, porque la derogó, porque no tuvo ningún buen funcionario, porque se acuerdan que fue una de las primeras... Se dice bonus, en el lenguaje empresarial se dice bonus, en Wall Street decimos bonus. Lo puso pero no lo pudo implementar, uno no sabe si es eso, o una especulación política, que también salió estos días en la calle, en los diarios, donde él mide día a día las cosas que pasan. Decía que en el momento en que cayó el edificio, el gimnasio en Villauruquiza, en lugar de ir ahí, primero pidió una encuesta para ver a quién responsabilizaba a la gente, para cómo escaparse. Lo primero fue la encuesta, a ver qué es el tema de la opinión pública. A Durán Barba, siempre primero el muñeco. Estas cuestiones que nosotros decimos de los más humildes en la ciudad de Buenos Aires, hay que ver si son errores, ineficiencias, de improvisación, o es una política metódica pensando que él se va a recostar en la próxima elección, en un sector social que es importante en la ciudad de Buenos Aires, que ve bien esto de no dejar entrar el gran Buenos Aires a la ciudad, que los chicos a las escuelas, a los hospitales no puedan ir, y que ve bien esta forma de poner orden por la fuerza. Pero otra cosa que... Fíjate, cuando sucede la barbaridad que lo encuentran al comisionado, comisario Chamorro, que era el número dos de la policía, lo encuentran en su oficina infragante y espiando a oficialistas y opositores, porque hasta el propio jefe de gabinete de Macri, Rodríguez Larreta, estaba siendo espiado por Chamorro, el subjefe de la policía. Ni cuando aparece la designación de Ciro James, ni ahora, Macri hizo un sumario. Lo que hay que explicarle a Macri es que él no es el denunciador ante la justicia, él no puede denunciar ante la justicia, la justicia lo va a investigar a él, también en este caso, y tiene que hacer un sumario administrativo. No, y ahí hay una cuestión de responsabilidad política, qué es lo que la legislatura debiera hacer, porque por un lado está la justicia, por otro lado está la legislatura en la investigación política. No sé si se acuerdan que cuando fue, yo pocas veces lo conté, pero cuando fue después de las elecciones de junio, la presidenta llamó a un diálogo político y habló con todas las fuerzas. Entre esa apertura, me permitió a mí, que nunca había sido recibido por Macri, colar y pedir una entrevista. Sí, me acuerdo. Pedir una entrevista a Macri. En la entrevista a Macri yo le hablé fundamentalmente de tres cosas. Una era el presupuesto educativo que había sido bajado, y que era una vergüenza que la ciudad bajara el presupuesto educativo. Se duplicó el subsidio a las escuelas privadas y partió por la mitad a las escuelas públicas. Exacto. Hay un proyecto. El segundo era el tema de la elección de comunas, que se ponga una fecha, que después se colocó que fue el 5 de junio para la elección de comunas, que era otro tema. El tercero fue que había designado hacía muy poquitos días a Palacio. Y lo de Palacio fue muy claro. Yo dije, mirá, realmente es un pésimo antecedente que la metropolitana, que votaron todos, porque en la legislatura fue por unanimidad y todos estaban de acuerdo que surge una policía propia de la ciudad, cambiamos una ley nacional para que eso sea posible. Entonces, dije, mirá, es pésimo eso, y realmente va a dejar la impronta para siempre, porque siempre va a estar sospechada esa policía porque empezó mal. Y está empezando con alguien que en ese momento estaba sospechado todavía, no estaba ni siquiera procesado ni encarcelado por el tema de la AMIA. Digo, es muy difícil, aparte en particular, la comunidad judía estaba protestando por ese tema. Le digo, ¿por qué no volvés para atrás? Y me dice, es difícil volver para atrás. Primero me dice, le digo, mirá, yo te acompaño, me siento al lado tuyo y rescato tu actitud de estadista en dar un paso atrás, porque realmente, aunque vos digas, ay, yo estoy convencido de que el tipo este es honesto, pero hay una cierta sospecha que va a implantarse para siempre con la policía metropolitana. Me dijo, no porque pongo las manos en el fuego por palacio, no porque los que no quieren, y se dirigía especialmente con un hombre apreciado a Sergio Bustin, está loco. Y lo comparó con un loco de la hinchada de boca, que no sé quién es, pero que dijo... Y nadie le da bolilla. Y fue una loco, dijo, loco como las madres de Plaza de Mayo, como las locas esas. Dijo eso. No tiene... No, no tiene acuérdate. Entonces, la idea es que estaban delante Pinedo y Peña, quiero decir, que no... Le dije, pero escúchame, olvidate de lo de la sospecha, pero el libro que escribió. Y me preguntó, ¿cómo escribió un libro? Tuvo Pinedo que decía, sí, salió un libro sobre... donde defiende el terrorismo de Estado. Entonces, lo quiero decir, hay una cuestión, insisto, que no es ineficiencia o equivocación, sino que es una política destinada a favorecer cierta mirada, ¿no? Yo recomiendo la lectura de una nota de Juan Forn, que salió en Página 12, que se llama Balada para los Newman Boys. La recomiendo, porque es una verdadera... Sí, hace pocos días. La búsquenla en Google, porque no me acuerdo si fue martes o miércoles de la semana pasada. Juan Forn, es magnífico, porque va a la matriz ideológica fundacional de... Pero a mí me gusta como... ¿Qué es la idea que tengo? Yo me gusta como empieza. Empieza a decir, Macri quiere haber sido presidente. Totalmente, sí. Macri quisiera haber sido presidente. Porque la verdad, y es la realidad de los viajes que le hace, y todo más, no le gusta trabajar. No es que quiera ser jefe de gobierno. A mí le gustaría ser jefe de gobierno, ser presidente, haber pasado ya por el trabajo de ser presidente, y que haber sido. Porque me parece que en esa perspectiva, uno ve quién realmente, desde la mañana a esta noche, los que tuvimos la gestión pública, lo sabemos. Es un trabajo infernal, y hay que también someterse a la crítica pública. Daniel, creo que en la campaña electoral, en la última elección, salió los días que había todo el 30% de los días fuera de la ciudad, ¿no? Bueno, pero como diputado ya lo sabíamos, no iba nunca. Daniel, me parece que el programa se nos acaba. Sí, pero le quería agregar una cosa. No, quería, yo también quería decir que me parece que queda pendiente, porque estamos, obviamente, demoliendo y con razón, el proyecto que gobierna Buenos Aires de hace unos años. Acá ahí se me congela la risa. Yo bromeaba sobre la metropolitana, pero no es para reírse las consecuencias. Hemos perdido, en un país que ha crecido en casi todas sus variables, la ciudad ha retrocedido, en casi todas sus variables, y tal vez amerita otra visita para hablar del proyecto alternativo que realmente hay y que muy bien vos has defendido y ha sido la alternativa a Macri para esta ciudad, para esta querida capital de todos los argentinos. Cuando uno ve la zona sur, da ganas de llorar, porque él nunca ha estado en la zona sur, digamos. Sí, estuvo con la chiquita el día. Sí, por eso no conoce, no la conoce como la conoce uno que nació en Flores Sur, o que, o que, digamos, sos hinchas a Lorenzo, no la conoce, no, no, no hay una conciencia de que la ciudad continúa más allá de Rivadavia, y que realmente esa ciudad está pasándola mal, y creo yo que en definitiva esto perjudica a todos los portellos, aún a los que viven al norte de Rivadavia. Sí, si para algo sirvió el crecimiento en el país es para ser un país más igualitario. La ciudad creció, porque creció el país, y realmente los presupuestos han sido los más altos de la historia, y no se utilizó para distribuirlos mejor. Tal cual. Una última cosa, complementando lo que vos decís de esa reunión que vos tuviste con Macri, donde dijo esas barbaridades que comentaste, el día que se reunió con la comunidad judía, con la DAIA y con la AMIA, los acusó de que lo que estaban haciéndole a Palacio era un Auschwitz, sin saber seguramente que era un Auschwitz. Y los diarios, algunos lo tomaron, pero después me llamó la atención que los propios que estuvieron en la reunión no se animaron a hablar más repudiando esas cosas que había. Yo me enteré por Busten, lo contó Sergio Busten, pero no el grueso, ¿no? Sí, realmente, aparte, hay una cuestión de una mirada, una ciudad, que realmente se enorgullece de ser una ciudad capital de la cultura, lo que tiene de cine, de teatro, imaginaría también en la jefatura de gobierno alguien que represente esa cultura, que por lo menos estas cuestiones rudimentarias de la historia las maneje. Tomamos la propuesta de Jorge Cosia y vamos a hacer una segunda vuelta, donde vamos quizás a hablar más de la ciudad. Y te felicito, Daniel, que el miércoles el diputado se ha dado media sanción a esa ley de glaciares que supiste impulsar, que te he visto debatir fuertemente con bonazos. Yo pensé que después de ese debate en TN que habían hecho, no iban a hablar nunca más, sin embargo tuvieron la inteligencia de poder consensuar un proyecto, ¿no? Esperemos que en el Senado se acompañe también. La defensa del agua merita que nos juntemos todos, porque realmente es uno de los bienes para nosotros y para las futuras generaciones. Las discusiones en TN son la especialidad de Daniel, la última que tuvo con Felipe Solá ha sido magnífica, así que otra vez también podemos tocar el tema. Con una llorita de Chino Navarro. Sí, sí, la voy a llevar a todos los programas. No, pero lo metió Felipe en la discusión, vos no lo habías metido. Un continente pasa mi vida estúpidamente mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires.